Están aquellos que creen que hay que poner una bomba, tirar todo abajo y empezar de vuelta. Eso supone que o la gente que está adentro se muere porque tiraste todo abajo, o a la gente que sacaste para empezar de vuelta y hacer todo de nuevo, la mandaste a la calle el tiempo que te dure el hacer todo de vuelta. Y con el país pasa un poco lo mismo. Yo creo que es más artesanal, que requiere más trabajo, que requiere más disciplina, pero que, como este es un país con cimientos sólidos porque tiene recursos que otros países no tienen en términos de capital humano, en términos de recurso natural y en términos de capacidad de desarrollo e inversión, y después vamos a ver números, de alguna manera el desafío siempre es tratar de construir, reparar y reconstruir con la gente adentro. Y creo que esa tal vez es la forma más sana que uno tiene de poder mirar un país. Y me parece que de alguna manera refleja un poco el espíritu de lo que tenemos que hacer como dirigentes, como empresarios, como dirigentes políticos, como sociedad, el entender que todo lo que tenemos que reparar, modificar, lo tenemos que hacer cuidando que hay gente adentro y que la tenemos que cuidar. Yo siempre pongo el ejemplo de los números de la construcción. Bueno, la construcción fue la principal víctima del acuerdo con el fondo, muchos de los que están acá. La caída del producto para que cierren los números en términos de inversión pública, hizo que la Argentina terminara el 2019 por ese ancla que representa el acuerdo con el fondo, con solo 300 obras de obra pública en términos de administración pública nacional, sin obras en AISA, solo mantenimiento, sin obras en transporte, solo mantenimiento, y desgraciadamente con menos de 250.000 trabajadores en el sector, con empresas muchas que tuvieron que avanzar en procesos de despido masivo de gente, con empresas que tuvieron que apagar la luz por algún tiempo, y hoy cuando uno mira las más de 1.100 obras en AISA, cuando mira las obras en transporte, cuando mira el paquete de obras, 3.602 obras a nivel nacional, lo que uno ve es que el sector está privilegiado y eso explica que estemos en más de 450.000 trabajadores, que estemos en el triple de cantidad de contratistas de obra pública del Estado Nacional que hace 4 años. O sea, no solamente más obra, más inversión, sino también más actores de la economía real. Y yo creo que eso hoy explica algunos números de la economía, que a veces cuando uno mira, dice, che, ¿cómo puede ser? Nos agarró la sequía, se llevó 20.000 millones de dólares de un saque para este año, nos hace caer el producto, pero igual el nivel de producto se sostuvo en el primer trimestre. Miren la construcción, miren la construcción no solo pública, miren la construcción privada, miren Vaca Muerta, que tuvo 42% de crecimiento de la inversión respecto del año pasado, y cuánto traccionó en el sector construcción y servicios respecto del año pasado en empleo solamente. Entonces, de alguna manera yo creo que si soñamos un país, si creemos que ese país es posible, si superamos las frustraciones, los fracasos, las divisiones, si hacemos culto de esa idea de unión que pregonamos y trabajamos juntos sector público y sector privado, la Argentina tiene un destino de desarrollo fenomenal por superficie, por recursos, por su gente, por su capacidad de inversión y sobre todo por su capacidad de recuperación.